Esta es OVM Radio, como siempre, la primera para ustedes aquí desde Expolit 2018. Tengo el agrado de presentarles y el honor de presentarles a ustedes a Isamar López con su álbum que se llama... Volver a Soñar. Cuéntanos, Isamar, un poquito de ti. Cuéntanos de dónde eres y cómo es que el Señor te da esta producción. Bueno, actualmente soy de Nueva Jersey, pero vivo ahora en Laredo, Texas, donde soy líder de alabanza en la iglesia Isaías 35 con mis tíos, que son pastores, Edgar y Mimi Hernández. Qué bello, o sea, en la familia está el Señor y corre por las venas. Sí, completamente. Completamente. Cuéntanos un poquito, ¿tus canciones me dices que te las dio el Señor, todas ellas? Todas ellas, porque mi primer lenguaje es inglés. Hablo inglés perfectamente, pero el español fue un reto para mí. Y como Dios, en menos de un año, Dios me dio 10 canciones y todas en español. My God. Como ven, el Señor hace cosas imposibles. Hace milagros. Hace milagros. Y Mari, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la canción favorita de las que tienes aquí? ¿Cuál es tu favorita? Bueno, cada canción de verdad explica un poquito de mi jornada hacia mi sueño que estoy viviendo hoy en día. Pero la canción que me toca mucho es Volver a Soñar. Volver a Soñar. Cuéntanos, cántanos un poquito, ¿nos puedes cantar un poquito de eso? Dale. Volver a soñar, su amor ha llenado mi alma, su amor ha llenado mi alma. Volver a soñar, su amor ha llenado mi alma. Su amor ha llenado mi alma. ¡Guau! ¡Bravo! La verdad que hermoso solamente Dios. Ese talento lo estás usando grandemente. Me alegro muchísimo. Esta es tu casa, OVM Radio. Queremos que tu música y lo que el Señor ha estado haciendo puedan compartirlo con todos los oyentes. Muchas gracias. Cuéntale, por favor, a nuestros oyentes dónde te pueden ubicar y, por supuesto, seguir disfrutando. La van a escuchar en OVM Radio, pero pueden ocupar también otras, por supuesto. Bueno, ahora mismo me pueden encontrar en iTunes, también en Google Play, Spotify, YouTube y me pueden seguir en Instagram y Facebook, a Isamar Music. Esta es, como dice Isamar López, que ha venido a visitarnos aquí en OVM Radio, en Expolit 2018. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bendiciones a todos. Gracias.